Muy buenas tardes, mi nombre es Marilupe García Mendoza, pasante de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario, represento la Biblioteca Dario de Chantía Olaya. El día de hoy quiero desearle un feliz día de nombre a todos nuestros hombres del territorio. Quiero dedicarles a esta frase, el hombre teme a la muerte porque ama la vida. Felicidad para mí. Buenas tardes, mi nombre es Camila Coleta López, soy pasante del colegio de Rosario. Y desde eso, yo represento la Biblioteca Dario Ortiz Vidales. Y le voy a presentar una frase. El hombre puede creer en imposible, pero no creerá nunca en un probable. Feliz día de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Marilupe García López, pasante de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario. Represento la Biblioteca Pública PRI. Hoy en el día del hombre les voy a dedicar una frase. El hombre es un pedazo de un universo hecho vida. Feliz día de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Laura Sofía Hernández, pasante de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario. Soy Luis de Toro. Vengo a representar en los puntos vida digital y les vengo a dedicar una frase. Se puede quitar a un general su ejército, pero no a un hombre, su voluntad. Buenas tardes, mi nombre es Laura Sofía Hernández, soy pasante del Colegio Manuel Morillo Toro. La siguiente es para desearles un feliz día a todos los jóvenes de nuestro municipio. Y represento todas las bibliotecas públicas de nuestro municipio. Y les dedico esta frase. El hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos.